Rumbera Rumbera Ritmos calientes Mi estilo de cantar Por eso hoy con mi canción A tu amor Quiero aliviar Rumbera Soy Y vengo compadre El comer del corazón Y el tumba poniéndole sazón Rumbera Soy Y vengo compadre Yo pide a calma esa pena Que Tu corazón es venena Rumbera 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!